Como padres, ¿cómo hacemos para afrontar esta realidad, este gran reto que tenemos de que los niños dejen de vivir en un mundo virtual, no se diga si lo aplicamos también para los grandes, pero que los niños estén inmersos en el mundo real? Bueno, lo primero de todo es tener nosotros claro que queremos, porque claro, esto es una enorme tendencia y no significa ir contra todo lo que hay hoy en día, sino saber lo que hay, saber cómo soy yo y tener claro que quiero transmitirle a mi hijo. Hay que saber que la Sociedad Americana de Pediatría de los cero a los dos años no recomienda acercar a un bebé nunca a una pantalla, porque es malo para su cerebro y para su vista. Es la Sociedad Americana de Pediatría, los estudios lo respaldan. Yo luego puedo hacer lo que a mí me parezca conveniente, porque tengo a mi hijo que está llorando y sé que la pantalla le calma, pero sé que es malo para él. Le estoy ayudando a autorregularse con algo que es negativo. Imaginémonos que yo tuviera una pequeña nevera en mi casa con alcohol y cada vez que mi hijo estuviera estresado yo le diera un poquito de alcohol. ¿Qué me parecería la manera de gestionarlo? Le estoy ofreciendo desde una edad donde su cerebro es profundamente inmaduro algo que es profundamente adictivo. Yo le tengo que enseñar a gestionarse y a educarse en el mundo offline para que luego sea capaz de atender y gestionar el mundo online de la mejor manera posible. Por supuesto que en unos años estará metido en el mundo online profesionalmente, personalmente, a nivel de ocio social, pero para eso tiene que saber conectar primero con las cosas reales. Y hoy en día la gente conecta mejor con una pantalla que con un ser humano. Lo segundo es que cuando estemos comiendo en las comidas, en los momentos familiares, que no haya ninguna pantalla. Que los niños no tengan acceso al teléfono por las noches, porque muchos niños por las noches se meten en páginas que luego les hacen daño, redes sociales, pornografía, saber que están viendo nuestros hijos en Internet. Es muy importante conocer sus gustos, adelantarnos a las cosas que... Porque hoy todo tiene su respuesta en Google y es muy peligroso. Si uno se mete en Internet y busca las típicas palabras con las que un niño se puede buscar a nivel sexual, las cosas que quiere saber, uno se horroriza al ver las diez primeras respuestas que tiene Google en Internet. Cuando un niño de 10 o 11 años quiere buscar algo por jugar. No hay filtros en Internet a nivel sexual. Y el daño que producen esas imágenes en el desarrollo del niño pueden ser dramáticos.